El 4 de noviembre fue una mezcla de emociones. La satisfacción de haber completado el trabajo es extraordinario. Empezamos a sentir el peso de la carga de lo que venía. Ya para antes de las elecciones se empezó a informar que el gobierno se estaba quedando sin dinero. La chequera del pueblo de Puerto Rico no tenía fondos para pagar sus deudas. Se confirmó que por años el gobierno venía inflando los estimados de ingresos para así justificar unos presupuestos más altos. El estado de las finanzas del gobierno que encontramos es algo realmente lo peor que se ha visto. Que aquel déficit era de 3 mil millones de dólares. El gobierno llevaba meses sin pagar luz, agua ni teléfono. No tenían ni para pagar la nómina. Luis tuvo que salir literalmente corriendo a Nueva York para ver si conseguían préstamos y dinero para poder pagar esa primera nómina. Porque la alternativa era cerrar el gobierno y eso ciertamente no estuvo en el tapete. Mi responsabilidad era con los 4 millones de puertorriqueños. Puerto Rico pasó por lo que muchos llaman una década perdida. Los efectos del cierre del gobierno en el 2006, sumado a una profunda recesión mundial, llevaron a que Puerto Rico tocara fondo en el 2009. Tres de nuestros principales bancos cerraron. Y estuvimos básicamente cinco años en picada. Lo que no podía volver a ocurrir era que Puerto Rico tuviera otro cierre del gobierno. Luis Fortunio, como hombre responsable, no actuó como político, como un hombre honesto, como un profesional, supo lo que tenía que hacer. Se pudo asegurar la nómina. Se empezó a pagar a los suplidores. Se redujo el salario de los ejecutivos del gobierno, empezando por el del gobernador. Pero esas medidas no eran suficientes. O se subía dramáticamente el impuesto a las ventas, lo que la economía no iba a aguantar. No había manera de atender el problema fiscal de Puerto Rico si no se atendía también la reducción en la nómina gubernamental. Que al final a la postre, quien tiene que tomar la decisión es el administrador, es el líder. Yo veía a Luis por días y días levantándose a las dos a las tres de la mañana, pensando, barajeando alternativas antes de tener que llegar a cesantear a estas personas. Fue una decisión bien dura. Y eso es lo más importante en un gobernante, que sienta el dolor ajeno en su propia carne. Aquel entonces también aprovechó en esos primeros meses para proponer legislación de avanzada. Trajo la ley de permisos. Pudo unificar cuántos reglamentos había. Nos lo hizo más simple. Redujimos grandemente la cantidad de permisos que se necesitan para establecer un negocio. Las alianzas público-privadas han sido una realidad. Que permite que Puerto Rico haga grandes obras sin necesidad de endeudar más a nuestro pueblo. Logró hacer una obra de gobierno en carretera por todo Puerto Rico, que ya se está viendo esa obra. Una repavimentación que en 20 años no se había logrado. Y ahora mismo en Puerto Rico se están construyendo dos de los proyectos de energía renovable más grandes de toda Latinoamérica. Cuando vengo desde Yauco hasta San Juan, ven los molinos de viento que se levantan en Santa Isabel. Ver Costa Sur usando gas natural para poco a poco llevar a Puerto Rico a depender cada día menos del petróleo. En la reforma contributiva el gobernador le ha hecho justicia a todos los puertorriqueños. Y hoy día es una realidad. 1.200 millones de dólares que ahora están en el bolsillo de nuestra gente. Muchos vieron que la iban a hacer. Nunca lo lograron. Él lo logró. A mí me llena de orgullo cuando veo en los medios de comunicación en Estados Unidos reseñas de los logros de Puerto Rico. Puerto Rico's governor, Luis Fortunio. Luis Fortunio. Luis Fortunio. Cuando yo veo gente de otros países mirando hacia Puerto Rico a ver qué es lo que están haciendo en Puerto Rico para poder salir de la crisis económica que hay a nivel del mundo entero, uno dice, caramba, algo estamos haciendo bien. Mi salud ha sido una de las reformas fundamentales en esta administración. Ahora, más de 200.000 buenos puertorriqueños que habían perdido esa tarjeta la tienen de nuevo. Yo como profesional sí te puedo asegurar que ahora sí tenemos una alternativa más. Esta administración sí sabe trabajar el asunto de la seguridad. Y ya prácticamente se está inspeccionando el 100% de los furgones que entran a Puerto Rico. Hemos comenzado a ver la reducción en delitos tipo 1. Hemos comenzado a ver un resultado positivo por esta amnistía de armas. Se recogieron sobre 2.000 armas. Hay más task forces creados en este momento dado, más policías destacados en este momento dado en las agencias federales que nunca antes. Sobre 300 delincuentes recogidos de las calles producto de este acuerdo de colaboración con las autoridades federales. Nosotros lo que queremos es devolverle la paz y la tranquilidad a nuestra gente. La vivienda, que era una de las situaciones peores en Puerto Rico y en Estados Unidos también, creó unos proyectos que logró que en Puerto Rico se levantara la industria de vivienda mucho más rápido que en los Estados Unidos. En el campo de la educación, Luis ha transformado la visión de las escuelas. Luis Fortuño logró sacar de sindicatura durante siete años que estuvo el departamento de educación. La visión de Luis es una extraordinaria. No solamente con la tecnología, la infraestructura, como junta a los estudiantes. Las escuelas del siglo XXI han venido a completar esa ecuación, si lo quieres llamar así, donde estos jóvenes, pues mira, tienen una alternativa de seguirse educando. Para ver desarrollo económico, para que no haya droga, para que no haya más daño, hay que orientar, educar y echar hacia adelante. Ese mensaje que llevan a todos los niños en Puerto Rico y a través de Tus Valores Cuentan, donde establecemos la importancia de los valores en tu vida. Educar a un niño con valores, con principios, que sea buen ciudadano es la mejor inversión. Trabajamos alternativas para el desarrollo de nuestras familias y de nuestros hijos. Alejando a nuestros niños de las drogas y de la criminalidad. El problema ha logrado con el deporte, cancha abierta, Ponce Básquet, Loíza Básquet y se logró. En muchos pueblos se ha establecido. Logró crear una nueva ley de adopción que le ha dado una oportunidad de vida a muchos niños que no la tenían en el pasado. Cuando aquellos nuevos padres nos ven entrar a nosotros dos entregando a aquellos dos seres que apenas comenzaban su nueva vida con unos nuevos padres y unos nuevos padres con unos nuevos niños, era un momento que yo creo que no hay manera de describirlo. Mi papá es una persona sumamente sencilla, humilde, trabajadora y responsable. Él desde chiquito nos enseñó que lo bien está bien aunque nadie lo haga y que lo mal está mal aunque todo el mundo lo haga. Luis más que mi esposo es mi amigo, es mi hermano, es mi confidente, es mi compañero de lucha. Ha sido un gobernador extraordinario. Él se entrega totalmente a la gente. Luis es el gran puertorriqueño que ha visto que tomar decisiones difíciles en los momentos adecuados es lo mejor para el Puerto Rico del futuro. Y Luis Fortuño, precisamente por su buen gobierno, por haber tomado las decisiones acertadas en el momento indicado, ha sacado a Puerto Rico de la recesión. Y hoy, tres años después, ya estamos comenzando a ver el resultado positivo de todos esos trabajos que ha ido haciendo el gobernador de Puerto Rico. Los países tienen que conservar a los hombres buenos cuando los tienen, porque cuando los pierden es que se dan cuenta de lo que perdieron. En este momento no hay una persona más capacitada para gobernar Puerto Rico que no sea Luis Fortuño. Por eso yo creo en Luis. Con Fortuño tenemos el futuro. Porque ese es el hombre que Puerto Rico necesita. Es un hombre extraordinario, es un hombre vertical, íntegro, un hombre que sabe lo que quiere. Y yo estoy convencida que eso es lo que Puerto Rico necesita. Porque él, más que nadie, puede seguir llevando a Puerto Rico por el camino correcto, por el camino seguro, por el camino del progreso. Todo en esta vida tiene que seguir un proceso. No hay mañana sin un hoy. Y entre ese hoy y el mañana, tiene que haber una madrugada. Y para que el niño llegue al adulto, ser adolescente es necesario. Tampoco se hace mollero sin dolor, ni se gana el juego sin sudarlo. Todo destino, todo destino tiene un camino por recorrer. Hoy, estamos a la mitad de ese camino. El momento en que te preguntas si sigues hacia adelante con valentía, O si viras atrás y retrocedes ante el miedo. En este duro trayecto de esta patria, a la que tanto amamos, Llegó el tiempo de decidir. Y para mí, está muy claro. He vivido lo suficiente para saber quién es quién. Y es que el camino se demuestra andando. ¿Quién es quién por su firmeza? Y actúa con entereza por lo que sabes correcto, aunque sea criticado. Se acerca el día. El momento en que juntos definimos si perdemos o triunfamos. Si improvisamos desde cero con esas falsas promesas de los autores del fracaso del pasado. O si seguimos por el camino correcto, que por difícil que haya sido, A un mejor futuro nos está llevando. Sí, yo he vivido mucho. Y en ese vivir he visto más que lo que me han contado. Y en muchas elecciones, con mi conciencia he votado. Porque aunque he visto tiempos difíciles, también los he superado. Hoy estamos a la mitad del camino. No es el momento de dar marcha atrás, ni de volver al pasado. Y es que después de haber vivido toda una vida, mi hermano, Hoy me voy a la segura. Porque no me cabe la menor duda, Luis Fortunio es el futuro. Sigamos con él avanzando. Sigamos con él. Gracias. 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 Gracias.